Bueno, la verdad que ha sido muy importante, muy gratificante la experiencia que han tenido los chicos, fundamentalmente, así que la verdad que muy contentos, porque hemos vivido una experiencia, la verdad que muy linda. ¿Cuáles han sido los resultados destacados en las diferentes disciplinas y actividades por parte de la universidad? La verdad que en esta instancia no estábamos sorprendidos, sino que luego del parate que veníamos de la pandemia, bueno, hacía mucho tiempo que no estábamos en cuatro semifinales, algo muy importante para nuestra universidad, llegamos a la semifinal de fútbol femenino, la semifinal de básquet masculino, semifinal de ajedrez y semifinal de tenis de mesa. Eso para nosotros es muy importante y también la semifinal en handball femenino. También es muy importante teniendo en cuenta el parate que habíamos tenido y bueno, tuvimos la suerte de que las chicas de fútbol femenino pudieran quedarse con el campeonato y la clasificación en la instancia final de los juegos, así que en líneas generales es muy productivo la actuación que han tenido nuestros estudiantes deportistas. Continuando con el deporte universitario, dos atletas de la universidad han sido convocados para los FISU América, para los Panamericanos Universitarios. ¿Cómo ha sido esa convocatoria? ¿De quiénes se tratan? ¿En qué disciplina? Sí, es Gastón Benito y Tomás Giacometti. Estos chicos vienen participando constantemente en todos los eventos universitarios que venimos teniendo. Son un reflejo de nuestra universidad, nos han representado muy bien en cada instancia que lo han hecho. Y bueno, hace muy poco recibimos la notificación de FEDUA, que nos van a estar representando estos Juegos Panamericanos Universitarios en Mérida, en México, del 14 al 26 de octubre. Así que bueno, para nosotros es un reconociente muy grande, para los estudiantes también. Bueno, esperemos acompañarlos y que ellos puedan disfrutar de estas experiencias y también transmitírsela a los otros estudiantes que también están en esas instancias, que son muy enriquecedoras. Así que contentos, acompañarlos y desearles la mejor de la suerte.